Ahora, casi las 13 de la tarde, este sábado, 18, estamos acá en la plaza, pedallando un ratito para bajar la panza. Esta iglesia acá fue construida en 1950, la catedral. Un austríaco, el ingeniero, ¿te parece? Entendía el tipo un poco, ¿no? Y acá están los, parte de los jesuitas, mira, fue algo, fue unos hallazgos, mira. Mira las piedras ahí, cosas de 1600, ciertamente. Cosa que por el vídeo, al cabo, ni va a ver, ni te va a aparecer. Aquí, ni te va a conocer. Esa es la mala educación de la gente, ¿a qué creería yo? Y sabe el nombre todavía, mira, ahí tiene que ser penalizada. Una justicia de buen. Tenía que buscar al culpable. Abrazo, amigo. Abrazo, amigo. Abrazo. 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 Abrazo.